Vamos a ver Mira Laura Lo primero voy a hacer Eso de enseñar Demostrar lo del contraste ¿Te importa que lo muestres Que muestres lo de los contrastes Que puse Que tiene en tu poste ¿Te importa que lo muestres? Vale Laura Pues que código era Que no me acuerdo Vale Hola buenos días Mira lo primero que vamos a ver Es una Una presentación De como hizo el poste Laura Del juego Del juego motor tradicional Y la ha hecho En En 90 por 120 creo que es Vamos a ver si lo veo Si En 90 por 120 Y quería que vieseis Un momento Pues que Que lo Que lo vierais Y es En principio Mirad Esta Diapositiva Que no está mal O sea que está bien Pero En la que veis Como el fondo Es El fondo Es de color claro Y luego un poco más oscuro La parte que quiera resaltar Donde está El texto Y yo lo que Lo que le proponía Era al revés Que Que luciera al contrario Que Si pone El texto Aquí Oscuro Pues tendría que poner El El recuadro de texto Lo pone en oscuro Porque lo pusiese En color claro Entonces le proponía Que lo hiciese Más bien de esta forma O también de esta forma Esta forma sería Esta es una de las que le propuse Que fue Poner el fondo más oscuro Y las letras Que pusiese todo Como aquí he puesto En este cuadro O sea que lo pusiese Más claro el fondo Para resaltarlo Sobre el fondo negro O Seguir con lo Lo mismo que ya tenía puesto Pero Haciéndolo Más oscuro El recuadro Para que quedara así Para que Yo le propuse Esto Entonces luego Pues lo que Hizo ella fue Esto De acuerdo Bien Era para que lo viese Y que viese El contraste Como se ve claramente Es que el otro día En el chat de Telegram Empezaste a decir Que si Podía ser una cosa Subjetiva Si Lleváis razón Es una cosa subjetiva Pero lo que está claro Que se ve muchísimo Más claro Esto así El fondo Que esto Entonces lo digo Para que veáis Como se puede resaltar Y que hay más contraste Entre las letras Del fondo Entre el fondo Y las letras ¿Vale? Ah bueno Y hay una Hay una cuestión Que Que se me olvidaba Que era la siguiente Era la siguiente Es que Bueno El otro día Ya casi todo Lo tenéis relleno Pero por favor Quiero que rellenéis Los Los formularios Esto El que no lo ha rellenado El de las 12 preguntas Ya queda Con la gente Pero el de El de lateralidad Es que en vuestro grupo Se me olvidó pasarlo Por favor Rellame Estos dos formularios Y al mismo tiempo Como no Como no tiene que ver hoy Esos formularios Con lo Con lo de asistencia Pues paso también Este formulario De asistencia ¿Vale? Ir rellenándolo ahora Por favor Lo antes posible Porque es que Sobre todo el de asistencia Rellenadlo Lo antes posible Porque en un momento Lo voy a quitar ¿De acuerdo? Vale Pues vamos a Vamos a empezar Con la parte Que tenía preparada Y es que Quiero volver a repetir Algo que Que vais a ver En la En la evaluación inicial De Perdón En la evaluación final De Malabares En Malabares Estoy poniendo Todos los datos Y toda la información De como quiero que sea En la cual No está totalmente Acabada Pero prácticamente Acabada Se podía quitar Lo de que está En construcción Y es Porque lo tenéis Que entregar Del 8 al 14 de mayo No antes O sea No se puede hacer antes ¿De acuerdo? Sí, perdón Una preguntilla Que en el formulario Hay una cosa que pone En la C1 ¿Eso qué? Perdón ¿En qué formulario? En el de asistencia Ah, vale En el de asistencia Pues ahí Nada más que poner Por ejemplo Contraste Da igual Es que Era para que O ponen vuestro nombre Ponen vuestro nombre Vale Es que Se me ha olvidado decirlo Era solamente Por controlaros Pues que pusierais Vuestro nombre ¿De acuerdo? Lo pongo aquí Para que Es verdad Que se me ha olvidado Andrés Una cosa Con respecto A lo de Malabares A la hora De las repeticiones Creo que tiene un fallo Porque pone Que con Una pelota Se hacen 30 recepciones Y con 2 60 Pero has puesto En todas las de 2 En todas las de 3 Repeticiones 60 creo O al revés Con las de 1 Has puesto 60 Y en las de 3 Has puesto 30 Es que es así En las de Una mano Hay que llegar A Bueno Pues a lo mejor Me he equivocado Sí Luego lo voy a mirar Más despacio ¿Vale? Luego lo miro más despacio Porque ahora ya me estoy liando Pero creo Creo que lo que tenemos Que hacer Si es verdad Que son 30 en la de 1 Y 60 en la de 1 Si es verdad Pero luego lo cambio ¿Vale? Gracias por Recordármelo Es que lo estuve copiando Y pegando rápido Pero lo que si quiero Que veáis Es que por favor No empecéis Hasta el día 11 Antes no empecéis ¿De acuerdo? Entonces Quiero que veáis Más o menos esto Que veáis Que hay que hacerlo Con 3 pelotas De frontenis Que hay que hacer Una prueba inicial Y tal Que lo veáis Despacio Y me hagáis Cualquier pregunta Porque el run Es todavía El primer día Que tenemos Vaya El primer día Que se empezarían A hacer las cosas Y una idea Que tenía prevista Si os parece bien Al final de la clase Me lo decís Era Dejaros El miércoles Que no hubiese práctica Y que vosotros Pudiese hacer El que quiera Ese día Realizar La evaluación De malabares Esa es una idea Que ahí Os la dejo Por si os parece bien Que ya me lo decís Luego al final De la clase Bien Aquí están Más o menos Todas las cosas Para que las vayáis leyendo Esto no está bien Todavía Por eso Esta parte Todavía no está arreglada Es que no me dio tiempo A acabarla Pero si lo vais a tener Esta tarde o mañana Ya lo voy a tener Totalmente Entonces Lo que quería Que diésemos Es Una pequeña adaptación Que hay que tener en cuenta Y es Si tenemos Esto Y No podemos subirlo A Youtube Cómo vamos a hacer Aunque lo vimos El otro día Cómo vamos a hacer Los Enlaces Porque yo quiero Que estos puntos Que hay aquí De tiempo Sean enlaces Este y este Cómo lo vamos a hacer Pues lo vamos a hacer De la siguiente forma Quiero Enseñarlo de nuevo Quiero enseñarlo de nuevo Cómo Tenemos Los enlaces Tenemos un enlace A Youtube Que es un enlace corto Que va Que sería por ejemplo El punto 817 Organización inicial Si mirar a la A esta Lo que quiere señalar Ese punto temporal Podría señalar Otra cosa Como por ejemplo Inicio de malabares Con tres bolas O inicio de malabares De rebote Y ese está compuesto Pues el principio De esa zona Y luego Si lo queremos hacer Un enlace temporal Sería todo esto ¿De acuerdo? Si además Nosotros Tenemos Este Esta pequeña partícula Que ahora lo vamos a ver Es lo que hay que añadir Para que sea el enlace de tiempo Miradlo aquí Como tenemos La parte del enlace De vídeo en verde La parte de azul Que es lo que hay que ponerle Para convertirla En En enlace de tiempo Y el tiempo ¿De acuerdo? Básicamente eso Que si lo vemos De esta forma Veríais Como está compuesto Los minutos Hay que multiplicarlos Por 60 Y hay que sumarle El resto Que son los segundos Que quedan Y quedaría ese número Este sería Un enlace de YouTube Sin embargo Cuando vamos A un enlace Con Con Un vídeo De Que tenéis En Google Drive Aparecería De esta De esta forma Aparecería Todo esto Muy largo Porque no hay enlace Corto Además Aparecería Esto Esto USP Igual a Sharin Eso Tendríais que borrarlo Para convertirlo En lo siguiente Quitarle ese trozo Ponerle la interrogación T igual Y poner Lo segundo ¿De acuerdo? Quiero que lo veáis Y que quede claro Y por eso Ahora quiero que hagamos Una pequeña práctica Entonces Lo que quiero Es que Como todos Estaréis con el ordenador Cogéis Y ahora Lo que Lo que quiero Es que vayáis Me pregunta Natalia Que el enlace De red Para que sería Al igual que hiciste En En el examen Al igual que hiciste Vamos a ver Que de En el examen Inicial de Malabares Vosotros Mostrabais En el examen Inicial de Malabares Vosotros Poníais Esto Que era un enlace Que cuando yo iba A Cuando yo iba A YouTube Podía copiar esto O si vosotros Lo descargaste Y no me acuerdo Al final Como fue Le pinchaba ahí Y iba al enlace ¿De acuerdo? Eso es Una cosa Entonces La otra Como no tenemos Esa posibilidad Es que Yo quiero Que hagamos Lo siguiente Vamos a suponer Y es lo que quiero Que haga ya lo mismo Ahora mismo Vamos a coger Esta página web De Malabares Y esta parte Que pone Pía en el suelo Vamos a copiar Estas dos primeras líneas O hasta aquí Da igual Hasta ahí Me parece Copiamos esto Y vamos a nuestra A nuestra carpeta De Google Drive Vamos a nuestra carpeta De Google Drive Y vamos En nuestra carpeta De Google Drive Vamos Esta voy a poner Esta es mi carpeta De Google Drive Voy al documento Número 4 ¿Vale? Y en el documento Número 4 Lo selecciono todo Y Pigo lo que tengo Pigo lo que tengo Bueno Me saldría ahí Por ejemplo Evaluación inicial De Malabares Y entonces Aquí me sale Esto Estas cosas ¿No? ¿De acuerdo? Pues Vosotros Cuando subáis El 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 vídeo A Youtube El vídeo De vuestra grabación Yo lo que quiero Que vosotros Me compartáis En cada punto De los que aparecen aquí Cada punto De estos Este punto Este punto Este punto Este punto Todos esos puntos Sean enlaces temporales A vuestros puntos De cuando habéis iniciado Y acabado Cada una de las partes ¿Cómo se hace eso? Pues por eso Quiero que lo hagamos Ahora aquí Y que no haya ningún problema Entonces Ahora mismo Lo que vamos a hacer Va a ser Que yo voy a coger Un vídeo De Google Drive Un vídeo Un vídeo De Google Drive Y vamos a ver En la evaluación final Lo vamos a subir A Solamente se sube A Google Drive ¿De acuerdo? Entonces Nosotros lo que haremos Es lo siguiente Yo voy a Una carpeta Donde Bueno Yo os voy a mostrar Que tengo aquí Unos 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 vídeos Que son las sesiones Como está grabando Le doy a compartir Y en compartir Le doy avanzado Le doy a cambiar Y le digo Activado público en la web Pero si no le dais Activado público en la web No pasa nada Solamente con que le dais A compartir Yo lo puedo ver Porque lo tendréis que meter En vuestra carpeta Entonces Aseguraros eso Y si queréis Para aseguraros Que de verdad lo puede ver Lo ponéis público en la web Como una vez que se podría ver A partir de que yo De que alguien tuviese El enlace Pues ya está Entonces lo que quiero es Que vosotros cojáis Copiáis esto Lo copiáis Y ese enlace Venía aquí Y ponéis Esto Es para que ahora mismo Lo guardéis Pero no tenéis que poner Este texto Esto solamente En esta práctica Para que lo veáis El texto que tendrías que poner Es el siguiente Enlace a vídeo Por favor Ponedlo vosotros En vuestro En vuestro En vuestro documento 4 Quiero que sigáis Haciendo todo en la práctica Bien Ya os he pasado el enlace Vosotros ya tenéis El enlace De vídeo Para que lo podáis Copiar del chat Porque quiero que hagáis Lo mismo que estoy haciendo yo Habéis ido al documento 4 Si queréis Espera un momentillo Vais al documento Número 4 Y Ponéis Enlace de vídeo Y le dais a control V Y luego vamos A Abajo Y le damos A Enlace Ponemos Enlace de Me espera Me espera André Ponemos también lo de lanzamientos ¿Pondremos también lo de Si, si, si Lo que yo tengo puesto Para hacer lo mismo La historia Si, perfecto Ponedlo de lanzamiento Que me parece ideal Entonces yo lo que quiero Es que Es solamente para que De verdad Se os quede claro El ejemplo De cómo lo vamos a hacer ¿De acuerdo? Y por favor Hacedlo Porque luego me encuentro Que A través del email Por eso que estoy esperando Para que vayáis Para que pongáis bien Vuestro ordenador Y vayáis al documento En concreto Para que Hagáis Esta práctica Porque Vosotros daros cuenta Que a la hora de hacer Natalia No te deja lo de avanzada Pero bueno Copia lo que Lo que tengas Pero yo creo que A lo mejor Tarde un poquillo Pero de todas formas El ¿Cómo se llama? El enlace Si lo puedes copiar ¿Vale Natalia? Yo lo que quiero Que copiéis Y el enlace Que os he dejado Vamos a ver A vosotros No llega a salir esto ¿No? Si sale Si sale Si sale Dicen que si sale Vale Yo es que lo he compartido Por eso Me extraña Que lo he compartido Con todos Pero yo lo que quiero Ahora que veáis Que veáis La diferencia Por cierto Estaba Sira Sira Lo he hecho justamente Para ti ¿Te ha parecido Bien lo que te decía Del contraste En el poste? Era Era un poco Que aunque sé Que es un poco Subjetivo Pues hay cosas Que se ven muy claras Si ponéis un fondo Muy oscuro Pues pon las letras Más claras Y si ponéis un fondo Más claro Pon las letras Más oscuras Y sobre todo Que utilicéis letras Que no sean cursivas Sino letras Tipo imprenta ¿Ok? Sira Vale Pues no sé Ahora mismo Si yo lo decía Por eso Porque en general Tengáis todo ese tipo De cosas Vamos a ver Si probablemente Fuese por el tipo De letras Es que el utilizar Tipo de letras El utilizar Tipo de letras No No de Eso No es que esté Es que te cuesta Mucho trabajo Verlo Y la cosa Es que se ve A lo mejor posible Álvaro ¿Qué enlace quieres? ¿El enlace De De Esto? Vale Muy bien Elena Bien Ahí tenéis El enlace Es del chat Salvador Está en el chat Bien Vale Pues ya tenéis El enlace Del vídeo Y yo quiero que tengáis También El enlace Del Documento 4 Bien El enlace Del documento 4 ¿Qué significa El enlace Del documento 4? Pues que luego Este documento En lugar de entregarlo En lugar de entregarlo A A través De Prado Lo que vais a hacer Va a ser Lo que voy a hacer A continuación ¿De acuerdo? Mirarlo Para que lo veáis bien Lo voy a poner aquí En el centro Le doy a compartir Le doy a compartir Y lo mismo Le doy a Obtener enlace Pero Obtener enlace Simplemente Obtener enlace Te sale Un enlace Pero aquí te sale Cualquier usuario De universidad Con enlace Puede copiarlo No, no me interesa Solo pueden acceder Usuarios específicos Para que podamos acceder Los profesores Que podemos acceder Pero es para tenerlo cerca Ahora os diréis ¿Por qué? Copio el enlace Copio el enlace Y listo ¿De acuerdo? Y entonces Aquí debajo del 4 El enlace Al documento 4 ¿De acuerdo? Eso es solamente Porque os voy a pedir Un formulario Al final de Vaya En lo del malabares En lo que me tenéis que incluir Los enlaces a los vídeos Y el enlace al documento ¿Para qué? Pues Para que cuando yo vaya A evaluar Vaya directamente Al sitio Pero Ya vamos a empezar No, este El enlace al documento 4 Es muy sencillo Solamente Arriba a la derecha En el ángulo superior derecho Tania Tienes compartir Entonces al compartir Pues aquí Le puedes dar aquí Copiar el enlace Y activar la opción Y luego poner Franco El mínimo momento Avanzado Lo que he dicho Es que tienen acceso Solamente Usuario específico Lo voy a poner aquí Igualmente El otro enlace Compartir solamente Para usuario específico ¿De acuerdo? Con eso es suficiente Para poder verlo Entonces aquí el truco Que es lo interesante Es que antes Cuando estaba mostrando La presentación Hemos dicho Que había Dos pequeñas partículas Dos pequeñas partículas Que eran Estas Que eran Interrogación T Igual Y Cuatro Y el tiempo Entonces por ejemplo Nosotros vamos a hacer Que en el vídeo Que tenéis En este vídeo Vamos a ir Al minuto Vamos a ir Del minuto 8.25 8.25 A 13 Bueno lo voy a poner arriba Si es que es más fácil Quiero que vayamos De 8.25 8.25 ¿No se pone 0.8.25? Sí, puedo ponerlo 0.8.25 No hay problema Sí 0.8.25 A Hemos dicho 13 Que sea un número raro 13 47 13 47 Y aquí tenéis que poner El número de Recepciones Que habéis realizado Esto no sabemos Si está mal Que luego me he equivocado Pero Sí, creo que son 30 recepciones Los de una Y 60 Los de la otra Pero luego lo veremos Que es que ahora Sí, son 30 recepciones Y Luego lo veremos Porque Esto lo voy a quitar Es que ahora mismo Estoy pensando en esto Nada más 8.25 Y 13.47 Pues entonces En 13.47 Yo quiero hacer Esos enlaces ¿Qué es lo que tendré que hacer? Pues lo que tengo que hacer Para que este enlace Que quiero que lo probéis Este enlace Yo quiero que lo probéis Y cuando le dais Veréis como podéis ir A O sea Vamos a ver A ver Que yo creo que vaya a este sitio Le doy al enlace Y voy directamente Mirarlo Empieza en el punto Cero minutos Cero minutos Cero minutos Yo quiero que vaya Mucho más Ah, vale Aquí se está oyendo doble Vale Va a un punto determinado Pues entonces yo lo que quiero Va al punto cero Yo quiero que vaya a 8.25 ¿Cómo iría a 8.25? Pues me publico 60 por 8 6 por 8 4.48 ¿No? 480 Más 25 Sería 505 Entonces ¿Qué tengo que hacer? Ponerle aquí A esto A este enlace Modificarlo ¿Y cómo lo modifico? Pues le pongo Lo que me sale aquí debajo Le quito A esto Tengo que quitarle El sharing Este Tengo que dejar la interrogación Ponerle igual Ya hemos dicho 500 505 ¿Vale? Entonces Ah, me estoy equivocando Si es verdad Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Si era aquí arriba Que es que Me he equivocado Lleva el razón Gracias Entonces ahora voy ahí Y pongo T Igual a 505 ¿Vale? Y modifico Todo el Este Lo copio Esto entero T Me falta la T La T ¿Vale? T igual A eso ¿Vale? Perfecto Muchas gracias Los que están poniendo la T Ahora le doy A modificar Vamos a ponerlo entero A ver si soy capaz Modificar Lo quito Oiga Que no hay forma Que no hay forma Vaya Control C Pegar texto Sin formato Vale Yo tengo ahora Este texto Le doy así Y esto se me queda Como un enlace Mirarlo Yo le doy nada más Que así Ya es un enlace Y vamos a ver Como cuando yo le doy A ir a ese sitio Va a ir Al 505 Le pulso Y mirar aquí abajo Ha ido al 825 Ha corrido dos segundos Al 827 Eso es lo que yo quiero Yo quiero que cuando Estamos haciendo Cuando gradeí el examen Entonces que hago Todo esto que está aquí Lo copio Lo copio Lo pongo aquí Lo copio aquí Lo enlazo Y lo pego ¿De acuerdo? ¿Y qué significa? Que yo ya tengo Este punto temporal ¿Para qué eso Os puede servir también? Y es muy práctico ¿Y el 1347? Pues lo mismo El 1347 Si multiplico 13 por 13 por 60 Sería 13 por 60 Sería 180 Sería 780 780 780 780 Más 47 Sería 727 727 Entonces cogemos Andrés ¿Puedes repetir Cómo has convertido El enlace? Claro, claro Sí, eso es lo que voy a hacer 727 Entonces Lo voy a copiar de nuevo Para que lo veáis 827 Perdón Es 827 827, sí, que estaba ¿Cuánto había dicho yo? 780, ¿no? 780 más 40, 727, sí 827, eso, 827 Vamos a ver Voy a volver al de 13 Voy a hacer el de 1347 Igual que he hecho el de 825 Voy al Al lugar donde tengo El enlace Perdón, bueno, que aquí No sé si se podría compartir Aquí también, compartir Sí, ahí se comparte igual Compartir, ¿no? Solo pueden ver Usuario específico Copio, listo Voy a Voy al documento Y el enlace Que me ha salido es el enlace completo Entonces me sale el enlace este completo Al que tengo que borrarle UPS Y le tengo que poner Una T Una igual Una T Una igual Sí, pero es que Ya estoy haciéndolo con otro enlace No con el mismo Eso ya lo puede borrar Porque ya lo he puesto aquí Exacto Pero con copiar el general Con copiar esto Si nosotros tenemos copiado ya esto Ya podemos ir haciéndolo todas las veces Entonces, daros cuenta Yo quiero hacerlo en este minuto En vez del 505 Bueno, voy a ponerlo para el 505 He hecho uno para el 505 Vale Ahora Perdón En vez de hacer eso De darle a Enter En vez de darle a Enter Para que se nos quede así Le doy otra vez Control C Control V Borro Y le doy T Igual a 827 Creo que me habían dicho Bueno, es que ahora mismo Sí, 827 Entonces cojo Y esto Es el texto que copio Voy aquí Y señalo El tiempo Para hacer el enlace temporal No, los enlaces estos largos Estos los borráis Esto es nada más Que para que lo veáis Esto es nada más Que pues lo veáis Vosotros lo podéis hacer En otra hoja aparte Yo es que lo estaba haciendo En un solo documento Para que vosotros lo veáis Entonces Este enlace Le doy aquí A Insertar Enlace O también podría Darle al botón alternativo Y me pone aquí Enlace Cualquiera de las cianes Es la misma Le doy a Enlace Y había copiado Este enlace completo Le doy a Igual Lo aplico Y entonces vemos Como cuando yo llego aquí Le doy a Drive Y Al darle al Play Vemos que estamos En el minuto 1347 Y todo ese trabajo Para 40 minutos Andrés Sí Una duda Sí Cuando le pones El T igual a 505 Que tiene que hacer Para que se te ponga Todo el mismo enlace Porque a mí no me se me enlaza Vamos a ver Si quieres que esto Se haga un enlace Este texto No sé si eso es lo que tú querías Esto es nada más Que darle a Enter Pero no Nada más que darle a Enter Pero Tienes que estar haciéndolo Claro Dentro de Google Drive ¿Vale? Dentro del documento 4 Como he dicho Da igual Que lo hagáis Vosotros practicar En otro documento Pero aquí el ejemplo Quiero que lo hagáis así Yo lo que es único Que digo Pues yo le doy Andrés, perdona Sí A mí con lo de darle a Enter No se me pone Del formato de enlace Bueno De todas formas Aquí En este momento No sé Es que es mejor darle al espacio ¿No? No, no Da igual Es que Si yo le doy al espacio Sale Pero si le doy a Enter Si le doy a Enter También sale ¿Vale? Pero el tema Da igual Si no sale directamente Lo que tenéis que hacer Si queréis tener estos enlaces Que no era la idea Tener estos enlaces Ahora os digo el por qué La idea es solamente Que trabajéis con este texto Para poder poner E ir cambiando E ir cambiando cada vez El tiempo Entonces ahora dices ¿Cuál es el siguiente? Tú ya tienes copiado esto Y dices Es otro tiempo Es Yo que sé 15 minutos Pues 15 minutos Son 900 segundos ¿Vale? Pues yo voy Y ya tengo este De 900 segundos Vamos a suponer aquí Que es 15 minutos Lo que quiero poner Entonces yo voy Y lo enlazo ¿Qué hago? Que aquí puedo hacer lo mismo Enlazar esto aquí Lo puedo hacer de la misma manera Si no me sale Le doy Le doy enlace Perdón Ya me ha salido En este me sale automáticamente Cuando son así Pero cuando no tienen Formato de enlace Con HTTP Los coges Le das enlace Y debajo te sale Y debajo te sale un casillero Donde copia Ese enlace Y lo aplica ¿De acuerdo? Sí, sí Para ponerlo hay que aplicar Sí, sí Hay que darle a aplicar Tienes que darle a Compriar sin formato Y te lo convierte ¿De acuerdo? Es una forma Lo siento que es un poco más complicado Porque YouTube Lo hace de forma automatizada Esto Pero es que Si no es muy difícil Evaluarlo Entonces Además Esto va a servir Porque yo quiero Que en el documento de texto Del En el documento de texto Del juego motor 1 Estéis poniendo citas En las que pongáis Por ejemplo Me ha interesado Por eso me dice Me ha interesado Interesado El vídeo Tal, 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 tal ¿No? En el minuto En el punto Y ponéis 16 ¿No? En el 16 0,0 A 18 Por ejemplo Pues no en día ¿Vale? Y entonces luego Después de esta cita Porque Me ha interesado Porque Yo no sé qué Tal, 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 tal Y al final ponéis el autor Pepito Pepito Tal, tal, tal Eh 2018 ¿Vale? Entonces ya tenéis Como una cita entera Para vuestros documentos de texto Del JM1 No para la esa Dime, Javi No quiero que me veas desanimado ¿Vale? Que estoy No Pero voy a tardar más Voy a tardar más En hacer este proceso Que en haberme aprendido Los malabares Llegar a las 30 unidades Aparte de molestar A todos los vecinos Andrés No te haces ni una idea La dificultad que estoy teniendo Para que esto se Nosotros mismos Mis compañeros Son todos unos linces Y esto lo maneja No, no Pero si No, pero te voy a decir una cosa Javi Me parece muy bien que lo diga Y por eso es por lo que yo Eh Quería hacer este vídeo Para que vosotros lo vieseis Claramente Vamos Yo no quiero que vayamos De prisa ni nada Pero Solamente son tres conceptos Que quiero que veáis Yo tengo Eh Yo tengo Un Esto Esto lo vamos a hacer De nuevo Lo voy a hacer de nuevo En el En la siguiente hoja Para que lo veáis Si es que yo No tengo ningún problema En que En explicaroslo Eh Yo no tengo ningún problema En explicarlo Cuando hay que explicarlo Lo que no Lo que no quiero es Que luego Cosas que ya están explicadas Y que Se han visto Pues la gente empieza a preguntar Y como tal Es que no hay ningún problema Yo lo que quiero es que vayamos Vamos a suponer Que estamos en Volvemos a lo mismo Lanzamiento Pies de suelo Cogemos esta parte Lo copio Lo copio Y lo pego Bien Mi objetivo es Poner Enlaces De puntos temporales Aquí Y aquí Como ya tenemos Los números que hemos dicho Anteriormente Vale Franco Lo vamos Lo vamos Lo vamos a ver Ahora mismo De nuevo Como se enlaza Con el tiempo Lo vamos a ver Desde el principio Yo tengo Eso Y quiero ponerlo Porque ya me sé Los tiempos estos En el 825 Y 1347 Vale Quiero ponerlo Por ejemplo En el 825 Bueno da igual Vamos a poner números fáciles 5 minutos Vale 5 minutos Son 30 segundos Perdón 300 segundos De acuerdo Lo pongo ahí Y luego quiero ponerlo En 6 6 minutos Vale Para que no nos liemos Bueno Lo voy a hacer 6, 10 5, 10 Y 6, 30 Vale Yo quiero hacer Dos enlaces Uno de inicio Y otro de fin Aquí tenemos Que sería 5 por 6, 30 Más 10 310 segundos Y aquí 6, 30 Sería 6 por 6, 36 360 390 De acuerdo 390 segundos Yo quiero hacer Unos enlaces temporales Al vídeo En 310 segundos Y en 390 segundos Vale Voy a donde tengo Los vídeos Vosotros habéis subido Un vídeo a Youtube Y ese vídeo Que habéis subido A Youtube Está aquí Voy Le doy Lo señalo Le doy al botón Alternativo Pincho en compartir Y dentro de compartir Me aparece Obtener un enlace Pues yo le doy A obtener un enlace Lo único es que Por defecto Me va a salir Cualquier usuario De universidad Y yo lo que decía Es que pusierais No Solo pueden acceder Usuarios específicos De acuerdo Entonces Copio ese enlace Le doy a listo Y cuando vengo aquí Lo pego Lo pego En una hoja Que tenga al lado Lo copio Eh Si Pegarlo sin formato Hay que Hay que pegarlo Sin formato Y no le doy a intro No le doy a intro Si Les había dicho Que pinchar en avanzado Si pincho en avanzado Directamente Si yo pincho en avanzado Si le doy a avanzado Pinchar en avanzado Que da igual Lo mismo Compartir Si yo le doy a tener enlace Es que Directamente me salto un paso Le doy avanzado Sería lo mismo Lo copio Y Veréis como aparece El mismo enlace Pero El mismo enlace ¿Vale? En este enlace Me sobra Este trozo Me sobra este trozo ¿Por qué me sobra este trozo? Porque para compartir Necesito poner Dejar lo último La interrogación Y después Poner Eh T Igual Y el número de segundos 310 y 390 310 Y esto Le pongo T390 Igual A 390 Esto No tengo que hacerlo Enlace En ninguno De estos dos Entonces lo que hago Este que era El enlace Que yo quería poner Primero Lo copio Voy a este Que es el que quería Hacer enlace Le doy al botón Alternativo O Pincho aquí Eh Pincho aquí Cualquiera de las dos Válida Esto lo vamos a hacer Haciéndolo aquí Y Lo pego De acuerdo Y le aplico Al aplicarlo Me aparece De esta forma Y luego tenemos El otro Que lo copio Exactamente igual Copio Y Vengo aquí Y lo hago De la otra forma Poniéndolo Enlace De acuerdo Aquí Exactamente igual Lo pego Y aplico Que significa Que yo cuando vaya A hacerlo Le doy a drive Y Le Doy a reproducir Y aparece En ese mismo punto Temporal De acuerdo Bien Entonces En el otro Exactamente igual Vemos como Está En un punto Determinado Le doy al enlace Y Cuando le doy a play Veremos como Está en el punto 630 De acuerdo Es así de sencillo No tenemos que volvernos locos Es solamente Esta parte Y luego Yo os voy a pedir Un formulario No sé si será uno O dos Porque para que no tengan Muchas preguntas En el que os voy a decir Que me pongáis Algunas cosas de estas Y una de ellas Será por ejemplo Quiero que me envíes El enlace A tu documento En el que hayas hecho Lo de drive Que para vosotros Será el documento 5 Los comentarios En drive De los malabares Entonces vais Esto ya se podría borrar No tiene ningún sentido Tenerlo ¿Vale? Eso es solamente Lo podéis tener En otra hoja al lado En documentos consultados Lo podéis estar trabajando al lado Entonces le doy a compartir 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 Y yo lo que quiero que pongáis Es el enlace A este documento Número 4 Lo copio Copio Listo Y ya está Le doy aquí Y ya tengo Enlace a documento 4 Control número No ha salido ahí Este Enlace Enlace a documento 4 O enlace a documento 5 El que sea Y luego Igualmente También El enlace A El enlace Que hemos visto antes Que era El enlace Del Este enlace ¿No? Lo doy Compartir Voy Y Enlace a vídeo Lo que quiero que veáis Es que son dos enlaces Diferentes Que tienen cosas similares Pero que vaya Es solamente Para que veáis Porque cuando Tenga que corregir Sí Dime Javi El enlace A documento 4 Se pone en el documento 4 Bueno En el otro caso Sería en el documento 5 Sí, sí No Ese enlace No hay que ponerlo Es solamente Que yo te voy a pedir En el formulario Vosotros tendréis Que elaborar En los comentarios Tal y como yo Hemos elaborado Esto ¿De acuerdo? En el que tú pondrás Tanto Y aquí pondrás Pues no sé 26 recepciones ¿De acuerdo? Pero yo lo que quiero Es cuando vaya A tu documento Pinchar Y ver cómo lo ha hecho Pinchar Y ver cómo lo ha hecho ¿De acuerdo? Y luego El enlace del documento El enlace del vídeo Y el enlace Del documento Sí quiero que me lo enviéis O sea Para que sea una cosa Muy directa Cuando haya que evaluarlo Yo quiero ver tu vídeo Que no se haya borrado Ni ninguna cosa De esta rata Ver que existe Y quiero verlo Y quiero ver El documento Para desde el documento Ir analizando Todas las partes Del Todas las partes Del De ese De tu examen De malabares ¿Me entiendes? Esa es un poco La idea Esa es un poco La idea Entonces Por ejemplo ¿Cómo hemos hecho? Si queréis Este Lo quito el enlace Vamos a hacerlo De nuevo Para que lo veáis Y es que yo Cojo el enlace A drive Cojo el enlace A drive Lo pego Aquí sobra USPSharing ¿De acuerdo? Ahí me he equivocado Espera Pero que me esperaba Un momento Espera un momento Este no sé si El enlace a vídeo Que es que creo Que son los mismos No Ahí me he equivocado Perdón Que me he equivocado Voy al enlace al vídeo El enlace al vídeo Avanzado Copiar Solamente tienen En acceso usuario específico Vengo aquí Lo pego Este es el enlace Esto me sobra Desde la interrogación Lo quito Y añado T Igual Al tiempo El tiempo Hemos dicho Que 5 por 6 30 Eran 310 segundos 310 ¿Vale? Esto lo copio Y Lo pongo aquí Enlace Control V Y lo aplico Así de sencillo Entonces yo tendría El enlace a documento El enlace a Google Drive Y el enlace a eso El enlace al documento Para que veáis la diferencia Tendríamos 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 Perdón un segundo Bien Entonces tendríamos El enlace Por ejemplo Aquí Enlace A video ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces Aquí tendríamos Esas tres cosas ¿Vale? Y Un minuto cuatro Vale Bien ¿Por qué? ¿Ha quedado Más menos claro? Yo creo que esto Viendo otra vez El vídeo Se vería Muchísimo más claro Pero creo que Que sí Y máximo No, no Máximo tres vídeos unidos No Yo quiero que pongáis Los vídeos sin unir O sea Los que piensan Yo quiero que sean Todos los vídeos En uno ¿De acuerdo? Andrés Una preguntilla Espera un segundo Me preguntan Un segundo solamente Me preguntan Lo de Al inicio Y al final Pues sí Porque es que Hay algunas veces Que te pones a ver El inicio Y quieres pinchar El final Si has llegado Directamente Y a lo mejor Pincha un poco En el medio Pero es una cuestión De ver el inicio Y final De todas las cosas Además Es muy fácil De corregir así No quiero que juntéis Ningún vídeo No quiero que ¿Cómo se llama esto? Que editéis los vídeos ¿De acuerdo? Y antes de Mirar Estoy viendo Que todos estáis Muy interactivos En esta sesión Aprovechando que estáis Todos tan interactivos En esta sesión Yo casualmente Lo que quiero es Premiar A los que estáis Atendiendo A la sesión Y no A los que no están Atendiendo Que a lo mejor No sé Si casualmente Hay gente Que a lo mejor En estos momentos Aunque lo tenga enchufado Se ha ido ¿No? Entonces Ahora mismo Que son las 10 y 40 Y 50 minutos Tenéis Dos minutos Para rellenar El formulario Que tenéis ahí Puesto En el chat En el que la pregunta Que tenéis que responder Son Una Enlace a vídeo En Drive Esto Dos Enlace a documento Esta respuesta Y tres Enlace a documento Y esa respuesta Así Ya lo rellenamos Es que este otro Que no tiene que ver Con el otro Este enlace Es que tenéis Dos minutos Para hacerlo Pues si lo ha eliminado Le puede Si alguien lo ha eliminado Solamente tiene que hacer así Archivo Archivo Historial de revisiones Ver historial de revisiones Y entonces verá aquí Cómo puede ir A cualquier parte De todo lo que hemos estado Haciendo hoy Podríamos verlo Entonces con darle aquí Podrías volver O sea que no hay ningún problema Por favor Aquí pone Miguel Ángel ¿Podéis pasar los que me he salido Sin querer? No Es que la idea es Que estéis trabajando Todo el rato Si alguien Me parece interesante Que vaya a la sesión De la ONCE Perdón Sí, dime Dime, dime Javi En el enlace a vídeo En un punto concreto Con copiar Lo que es el tiempo Ese que tenemos En el enlace Este enlace Ya vale Ponemos Mira Pregunta uno Esta respuesta Pregunta dos Esta respuesta Y pregunta tres Esta respuesta Vale Pero Andrés Después Has pasado otra vez El enlace Completo Es que como yo le quité La última parte Para poner el tiempo No lo tengo El enlace De este Vale Eso es lo que dije al principio Que desde el móvil No se puede seguir la sesión Ordenador Y ratón Si ahora os pide permiso Es porque no lo había estado haciendo Durante la sesión Si es que es así de sencillo Si alguien tiene alguna duda Lo que puede hacer es Asistir a la sesión De la hora siguiente O también ver el vídeo después Que es que no hay ningún problema Sí Andrés Si No hay una duda Sobre lo que acabamos de hacer Del Google Drive Sino sobre Malabar Pregunta por aquí Pregúntala Pregúntala Por ejemplo Yo ahora mismo Estoy con la rueda ¿No? La rueda SAR Y yo creo que Va a ser complicado Que llegue Por lo menos aquí No pasa nada No pasa nada Te voy a decir una cosa Eso no hay ningún problema Porque además Es una de las que es muy difícil Venga Venga Pero Claro Mi duda es que yo Por ejemplo Me quedan Aparte de la de SAR Y SCAR Me quedarían solamente Los rebotes en mesa Y rebotes supino Y eso por ejemplo Como por ejemplo El rebote imperativo y tal Si me sale Eso también me sale Me refiero a que si En el documento De Drive Puedo Puedo también Empezar a hacer los otros Para que el día 8 Pueda grabarlo Sí, sí Sí, sí Perfectamente Sí, sí No hay ningún problema Vale, vale Yo lo que quiero Es que hagáis El máximo posible Mirad Lo siento Pero ya voy a cortar El formulario A mí me ha dado tiempo Andrés Lo siento Vaya hombre Javi Pues sigue, sigue Cuando acabes Me lo dice Javi Es nada más que copiar Los tres Andrés Una pregunta ¿En qué ejercicio Tenemos que hacer 60 recepciones? Es que yo he estado Practicando para 30 No para 60 Por eso más que nada Ah, vale Sí Pues mira Es una cosa Que es que Yo tenía la duda Porque eso Lo teníamos puesto En el inicial En el inicial Lo teníamos puesto Pero es que Lo tengo que consultar Luego Porque es que Al final No me acuerdo No me acuerdo Evaluación Documentos finales Es que lo hice ayer Y empecé a copiar Y pegar Y hay algunas Que no la Es que no quiero Equivocarme Porque es que Solamente era Alguna en concreto Eso Javi Lo voy a cambiar Y luego Lo voy a poner bien Es que Como no me dio tiempo Acabar la página Pues eso Es que empecé A copiar Y pegar Y probablemente Me equivoco En el final Luego lo pongo Correcto ¿De acuerdo? Mirad Yo sé que hay algunos Que Yo sé que A lo mejor Hay algunos Que estáis teniendo Problemas ahora Pero yo lo único Que quería ahora Discriminar Que es que Hay personas Que se enchufan Al este Y están Jugando a la play O haciendo otro tipo De cosas Y yo lo que quiero Es que Estéis trabajando Mientras estáis Haciendo la práctica Porque si no Yo ya He detectado Por las preguntas Que me hacéis Que no estabais Atendiendo Que no habíais Visto los vídeos Y yo creo que Es un trabajo Que si yo lo hago Es para que vosotros Estéis atendiendo Entonces Ese es el tema Andrés Perdona Pero Yo lo que quiero Que practiquéis Andrés Perdona Que yo estaba atendiendo Y la verdad Que lo estoy intentando Y había veces En la que si me ha salido El enlace Y otras veces No Y justamente El primero que había mandado Lo había borrado Porque no me salía Vale Pero sí Sí, sí O sea que ya lo he puesto Pero que no es Porque no estoy atendiendo A lo mejor Te lo he puesto largo Pero no porque estoy atendiendo ¿Qué significa? Franco Si yo lo que quiero Es que de todas formas Aunque tal Pues es que no sea de esa manera Vale, vale Si yo lo que Lo que quiero decir Es Vamos a ver Ahora mismo Ahora mismo Yo Estoy viendo Cuántas Cuántas respuestas Hay Entonces Por ejemplo Os puedo decir Que ya hemos dejado De tener respuestas O a lo mejor Estamos teniendo Muy poca ahora Sin embargo Hay un momento En el que estaban subiendo De una forma exagerada Alumnos Que han dicho Que estaban en clase Y que han rellenado El formulario De asistencia Son 101 Y yo Te puedo decir Que es que Se pasa por el chat Que tenéis vosotros O por el grupo Que está muy bien Pero estáis haciendo Un flaco favor A los que estáis viniendo siempre Entonces Yo lo único Que quiero discriminar Es quién viene Y quién existe Y quién no viene Entonces Creo que Eso Creo que es de lo más justo Valorar A los que estáis aquí Sí, sí, sí Ahí estoy de acuerdo contigo Pero yo creo que Yo creo Personalmente Que esta No creo que haya sido La manera Porque Te puede no salir A la primera Ni a la segunda Ni a la tercera La cosa es que yo digo Que me podéis mandar Tres enlaces Si yo lo que quiero Es que me mandéis Tres enlaces Que a lo mejor Yo no voy a Yo no voy a evaluar Ahora mismo Si lo tenéis perfecto Si yo lo que quiero Es que luego esto Lo hagáis despacio En vuestra casa Y lo hagáis perfecto Yo lo único Que quiero valorar Es los que no están Conectados Y a los que Vosotros mismos Le habéis pasado El enlace Ahora para que lo hagan Porque es que Os puedo decir Que hay Cien Más de cien personas Que están conectadas Al chat Pero de esas cien personas Se van yendo Y no lo han hecho todos Vaya No han estado atendiendo Nada Y yo lo único Que quiero es Que discriminar Y valorar A los que están Trabajando Es solamente eso Entonces Sí, sí Si no te digo que no Pero Andrés Mira los que están hablando Ahora mismo Por el chat De aquí Del Meet O sea Yo tenía un lío De pestañas abiertas Yo si intentaba Usar las pestañas De mi drive A ti no te podía Estar atendiendo Porque es que Era un cacao Entonces llegó un momento Cuando empezaste A tener el tiempo De 310 Dije Mira Dejo mi drive Y empiezo a atender Porque si no No me va a salir Vale Yo creo que De todas formas Si os digo Que hemos hecho 3, 2 enlaces ¿No? Yo lo que No sé si tenéis Tiempo bien Si no La cuestión es que Todos los que queráis Seguir en la siguiente No hay ningún problema No hay ningún problema Yo lo único Que Si yo lo único Que quiero es Vamos a ver Hay algunos Que intervienen Y encima Sé que estáis en clase O sea que Es que Es una cosa Que se ve Más o menos Si yo te entiendo Si yo te entiendo Y como alumno Que mi nota Contará al final Al final Lo que importa aquí Es la facultad En la carrera El que te va a contratar Es la nota media ¿Qué pasa? Yo prefiero Saquer mejor nota Que otro Está claro Pero Si yo tengo que estar Haciendo una cosa En un mismo portátil Al mismo tiempo Que te estoy atendiendo a ti Yo me perdo La verdad Y da igual que sea Un enlace o que sean 20 Yo creo que Simplemente Mi opinión Mi opinión Y la de algunos De mis compañeros Es que creo Que la forma Hasta que has tenido De comprobar Que estábamos atendiendo No Creo que no ha sido La correcta Personalmente Mi opinión Vale Pero si yo Lo que quiero Yo Me parece Me parece Pero dime una cosa ¿Cómo discrimino Los que se enchufan Están Con el móvil Ni con el ordenador Cuando yo al principio De la sesión Lo único que quería Bueno Lo único que quería Era Que estuviese Y he dicho Venga Quiero que practiquéis Quiero que lo hagáis Eso desde el principio Yo si queréis que no cuente Pues nada Lo quito No cuenta No hay ningún problema Si es que a mí Eso me da igual Yo lo único que quería Valorar entre vosotros O sea Que se ha acabado Si es que no hay ningún problema Pero el tema es Que yo quiero valorar A los que venís Que el problema Es que el porcentaje Es menor De los que siguen Las sesiones Del que Los que están Enchufados Si estoy de acuerdo Con ello Andrés Si yo estoy de acuerdo Con ello Y te entiendo Pero creo que Simplemente En la manera que has tenido Hoy de hacerlo Yo creo que no ha sido La correcta Porque era algo Entre comillas Complicado Y en un solo ordenador Dependiendo del ordenador Va más rápido O más lento Puede llevar A no hacerlo Para prestarte más atención A ti Y que después te salga bien O simplemente Que no lo hagas bien Bueno Bueno Vamos a ver Y Andrés Andrés Perdón Perdón un momento Que aparte de que Nosotros tengamos que Arrayar el formulario Para que usted vea Que ya lo tenemos bien O que hemos seguido la clase Yo creo que luego Cuando se presente el trabajo En el documento 5 En el documento 4 En el que tengamos que hacer Ahí también podrás valorar Estoy La forma en la que Hemos atendido Porque si se hace mal Ahí quiere decir Que ni hemos atendido Ni hemos visto el vídeo Exacto Vamos a ver Mira Si la historia es muy sencilla La historia es muy sencilla Vicente Es que Yo Durante Esta semana Cuando he explicado algo Hay una cosa Que he explicado Que no es que sea Ni más sencilla Ni más fácil A lo mejor Esto puede ser Un poco más complicado Y por eso lo expliqué el lunes Y también Hay algunos Que me han Hay algunos Que me preguntan Lo mismo 15 veces Y le digo Mira Eso está en tal sitio Eso ya lo hemos visto Y entonces Te vuelven a preguntar Lo mismo Vamos a ver Esto ya lo hemos visto Esto es de esta forma Te hace decir Yo digo ¿Por qué no vas Al vídeo De las prácticas Del otro día? Sí, sí lo vi Pero yo no No podría comprobar Que la vez estáis viendo Y entonces Mi idea es Yo quiero valorar A los que siguen Las sesiones Si cuando empiezan Las sesiones O cuando sea Que yo lo he hecho Con toda intención Hoy Poner al principio De la sesión El formulario Pues eso es lo que ocurre Poner el formulario Que ahora mismo Hay algunos Que han dicho Yo también voy a hacer El formulario Ahora mismo Entonces Ese es el problema Que vosotros mismos Vosotros mismos Ayudáis A los que no Están atendiendo Que no está mal Que vosotros Como compañerismo Podéis hacer lo que queráis Pero que a mí No me ayuda A discriminar Los que están siguiendo Las sesiones Y atendiendo Que luego al final En los resultados También se verá Pues claro que se ve Pero yo Es que Quiero que lo veáis Y desde luego Si entiendo Que hay muchos de vosotros Que son la primera vez Que lo hacéis Pero por eso Yo quiero que lo hagáis bien ¿Vale? Que no hay ningún problema Y no lo voy a hacer No lo voy a tener en cuenta Pero solamente quiero Que te veáis como Que no quiero que esto sea Una tomadura de pelo O sea Ni para vosotros Ni para mí ¿Vale? Y si alguien Y si alguien Cree que no ha tenido Suficiente tiempo Lo que sea Me puede pedir una tutoría O preguntarme lo que quiera Pero sobre todo Que veáis el vídeo Que yo creo que queda Bastante claro Y ahora En la segunda sesión Igualmente podéis meteros Pero os digo una cosa Que ahora voy a tener Que cortar esta sesión Para meterme en la siguiente ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces Pues Andrés Yo creo que hoy Es de los días Que más enchufa Estaba la gente Incluso dentro Independientemente Del cuestionario Que nos hubiera mandado Que no lo mande O que haya hecho Lo que haya querido Pero es de los días Que más he visto yo A la gente enchufa Enchufa ¿Vale? No, no Si por eso Si por eso Si por eso Es que me parece Me parece Me parece Bien Pero es que Es muy complejo Yo sé que esto Es un poco complejo Pero que de todas formas Que yo no me importa Repetirlo Y hay una cosa Y hay una cosa Que se me queda pendiente Con vosotros Que es Si os parece bien Que no tengamos Las clases prácticas Del miércoles Para que tengáis Ese tiempo Para hacerlo Eso me lo podéis decir Algunos de todas formas Con tranquilidad Pero ahora ya me voy a pasar A las clases del grupo siguiente Si alguno de vosotros Se quiere seguir Ya voy a cortar esta ¿De acuerdo? Pero que no os preocupéis Que no voy a tener en cuenta esto Pero lo que sí quiero Es que atendáis ¿De acuerdo? Vale Pues entonces Hasta el próximo día Y Y Y eso Si ahora mismo no tenéis clase Poneros en el siguiente Yo solamente también Con algunos de vosotros El problema es Que no estáis utilizando Algunos de vosotros Yo lo sigo con el móvil No lo sigas con el móvil Yo lo sigo con no sé qué aparato Pues no Tenéis que hacerlo Yo es que no tengo ratón Por eso no os sale A muchos de vosotros Cuando yo dije En los principios Utilizar ratón Sin ratón Es muy complejo La gente dice No, yo es que tengo Muchísima Muchísima habilidad No Con ratón ¿Vale? Pero bueno Ya está Que voy a A pasar a la siguiente sesión Y no os preocupéis Que es solamente Una forma de control Muy básica ¿Vale? Muy bien Pues nada Hasta ahora Vale Porto aquí ¿Vale? 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 Gracias.